Bueno, en el día de hoy le venimos a presentar la gran variedad de termos que tenemos, tanto sea como el Stalder, Broxol, Waterdough, Explorer, Coleman, todos los termos disponibles que pueden pasar y mirar o preguntar por Whatsapp sin ningún inconveniente. Puede ser algún vaso térmico, también tenemos los Explorer que son muy buenos, algunos de Spinning, de Kunan, de Waterdough, en especial los Broxol que son económicos, baratos, de muy buena calidad, todos bicapa, con un sistema de antihuelco, con un O-ring para que no pierda agua, excelente calidad y muy recomendable. Recuerde que puede abonarlo en efectivo, transferencia, tiene un descuento, y si no, puede abonarlo con tarjeta Visa o Master de Banco en 3, 6 y 12 cotas sin recargo.